¡Hey, hey! Ya estamos aquí de regreso con todos ustedes en este especial rumbo al Oscar. Me sorprende verte detrás, amigo. Yo también me siento rarísimo. Solo un momento especial como este. Nada más por el Oscar me disfrazo de pingüino, ¿verdad? Pero bueno, por supuesto que aquí en Blabla Show hemos tenido entrevistas a las personas más importantes referente al Oscar, pero obviamente nuestra querida Mónica Noguera tuvo el honor de platicar con la mujer del momento, Yalitza Aparicio. Vamos a recordar, Fer, un poco la charla de Mona con Yalitza. Claro que sí. Buena entrevista. Vean. Yalitza Aparicio, un placer estar contigo. Y después esta gran noticia, Yali. Después esta gran noticia de una nominación al Oscar. Fíjate que hay partes bien importantes en la historia de cuando llegas en este casting con Alfonso y en esta elección. Y hay tres preguntas que él te hace bien, bien interesantes. Que es, por ejemplo, él te dice, ¿cómo eres, Yalitza? Y nos gustaría saber cuáles fueron estas respuestas. ¿Cómo es Yalitza cuando llega en ese momento a conocer a Alfonso Cuarón? No recuerdo exactamente qué le dije a él. Tenía como que más temor de sentarme a hablar. Pero podría decir que soy muy sincera. Siempre las cosas las voy a decir tal y cual. Pero también soy muy tímida. Ahorita estoy aprendiendo a desenvolverme. Pero siempre era de las que se escondía. Y prefería no hablar con nadie. Y ocultarse de las cámaras. Esa era yo. Esa eras tú. Y mira lo que te esperaba. Otra de las preguntas que te hizo fue, ¿por qué decides ser maestra? Que cuando yo escuché, por ahí, ya habías dado alguna vez esta respuesta. Me parece muy lindo lo que quiero hacer por tu comunidad. El interés por una comunidad. Sí. El hecho de que yo eligiera esta carrera, en primera era porque siempre me ha llamado la atención trabajar con los niños. Tienen una inocencia que te la transmiten y te hacen transportarte a un momento de tranquilidad. Además, siento que en el nivel que yo escogí, depende demasiado si los motivas a alcanzar sus sueños o si también arruinas esos sueños. Mencionaste también, y tiene que ver con este tema de la película, que en tu vida has sufrido abandono. Y mucho en la vida real escondemos ese dolor. Abandono probablemente en cuanto a algún familiar. Abandono, ¿sabes? En cuanto a alguna persona querida que te ayudó a esa actuación dentro de Roma. Sí, pues considero que tanto mi mamá como mi hermana me ayudaron mucho a transmitir esos sentimientos. El personaje de Cleo era como una mezcla de ellas dos. Que yo decía, claro, mi hermana pasó por esto. Y yo hablaba con ella y comprendo esta situación. O hubo otros momentos donde decía así de, mi mamá amaba a los niños con los que trabajaba. Los cuidaba de una forma increíble, como si fueran sus hijos sin hacer diferencias. Y pues, como que ambas cosas me ayudaban a darle vida a ese personaje. A ese personaje. ¿Tu mayor logro en esta travesía, Yale? Mi mayor logro es poder enfrentar mis propios miedos, confiar en mí y poder estar frente a una cámara hablando con personas. Exactamente. ¿Y crees que esto viene, esto es tu futuro? ¿Esto viene para ti ya como parte de tu vida, como parte de tu esencia? Aprendí que el futuro es incierto. Yo tenía planeada unas cosas muy diferentes para mi futuro. Han cambiado. Pero igual sé que todo lo que yo haga en este momento va a formar parte de lo que me suceda después. Así que tengo que hacer lo mejor y siempre seguir siendo yo. Y seguir siendo tú y seguir siendo honesta y sin filtro. Fíjate, cuando tú dices, perdón, yo digo todo, es ser una persona sin filtro. Yo creo que eso es lo más valioso que puede tener un ser humano. ¿Sabes? Muchas gracias. Sin esconderse las cosas. Y qué bueno que no pierdas tu esencia. Yalitza, te deseamos todo lo mejor, tú lo sabes, no únicamente nada más en los premios Oscar, en esta premiación, sino para que le des a nuestro país esa proyección que lo estás haciendo a nivel mundial. Muchas gracias, sí, gracias por esas palabras. Gracias, Yalitza, te deseamos todo lo mejor y felicidades. Felicidades, Mona, qué buena entrevista. Qué buenas cosas nos dijo Yalitza. Pero bueno, señoras, ¿qué más nos traen para nosotros? Qué bárbaro, qué buena entrevista, Mónica. Es un amor, es un amor. Es que, ¿sabes qué, Mona? Ella es, de verdad, el sueño de toda persona hecho realidad. Los que nos dedicamos a esto, lo que ella está viviendo. Y ¿sabes qué? Yo por eso le dije, no pierdas la honestidad que tienes, porque ella ahorita es transparente, ella no tiene filtros, ella no tiene... Y ojalá, ojalá siga así. Y ojalá siga así. Y ojalá siga así.